Protesta por el retiro de toldos en bares de San Telmo. Los dueños de los locales de la zona cortaron el tránsito sobre Chile entre Defensa y Balcarce en rechazo a la medida del gobierno de la ciudad. Muy temprano a la mañana, a mí me llamaron a las 6 de la mañana que ya habían llegado 5 camiones. Fue un operativo veloz, aparentemente no querían que lleguen los medios a ver lo que estaban sacando.